Hola, soy Pastor Timoteo de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Bienvenidos a nuestro devocional bíblico de la semana que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Has pensado alguna vez en cuán grande es nuestro planeta, la Tierra? Dicen que la población actual del mundo es 7 mil millones de personas. Los científicos dicen que si figuráramos la masa de todos los 7 mil millones de personas amontonados encima, dicen que el planeta Tierra es 10 trillones veces más grande que la masa de todos los seres humanos amontonados. ¿Cuán grande es el Sol? Dicen que el Sol es 333 mil veces más grande que la Tierra. Dicen que el Sol es una de las muchas estrellas en el espacio. Y es de tamaño mediano. Y los científicos estiman que hay más estrellas en el espacio que todos los granitos de arena en toda la Tierra. ¿A veces te sientes pequeño, chiquito, en comparación a este universo inmenso? Una vez el rey David, que vivió unos mil años antes de Cristo, se sentía muy chiquito. En una noche él estaba mirando las estrellas y se sentía muy chiquito y fue inspirado por Dios a escribir el Salmo 8. Y vamos a escuchar lo que él observó y lo que él preguntó. La palabra dice, Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? El rey David tenía un punto. En comparación a este inmenso universo que Dios creó, el ser humano es como una migaja chiquita. ¿Dios piensa en nosotros? ¿Nos toma en cuenta? ¿Le importamos a Dios? Pues, vamos a ser honestos, no merecemos que nos tome en cuenta ni que piense en nosotros. Le dimos a Dios la espalda. Hemos pecado contra Dios. Hemos rebelado contra Él. Merecemos que Él piense en nosotros por un instante y luego que nos borre de la faz de la tierra y nos eche a todos al infierno para siempre. Eso es lo que merecemos. Igual como alguien que barre su patio y echa todo el polvo ahí en la calle. Merecemos que Dios nos borre de la faz de la tierra y nos eche a todos al infierno porque somos pecadores. Pero esto no es lo que Dios hace con nosotros. ¿Nos toma en cuenta? Piensa en nosotros los seres humanos. Somos tan chiquitos, tan pequeños que un virus que el ojo humano ni puede ver nos puede matar. ¿Piensa Dios en nosotros tan chiquititos que somos? Sí, piensa en nosotros. La Biblia dice que nos hizo como los jefes de la creación. Nos creó de una manera diferente a los demás animales. Nos creó como seres racionales que tienen un cuerpo y alma. Y que tenemos también la habilidad de tener una relación con Dios. La Biblia nos dice que Dios toma tanto cuidado al crear a cada ser humano. Así como un costurero tomaría el cuidado de hacer el vestido de la quinceañera de su hija. La Biblia dice que así Dios nos cosió y nos entretejió en el vientre de nuestras madres y nos toma en cuenta. Está pendiente de cada movimiento que hacemos. Nos toma en cuenta Dios. Piensa en nosotros los seres humanos. Por supuesto que sí, tanto así que se hizo uno de nosotros. Se hizo un ser humano y lo hizo para que pudiéramos pasar para siempre con él en el cielo. Pensó en nosotros cuando se enfrentó a Satanás en un desierto y ganó cada batalla que tuvo con Satanás. Viviendo una vida perfecta y lo hizo por ti y por mí para salvarnos. Nos tomó en cuenta y pensó en nosotros cuando permitió que hombres malos lo azotaran, lo golpearan y metieran clavos enormes en sus pies y en sus manos. Pensó en nosotros mucho cuando sufrió el abandono de su padre, el abandono que tú y yo nos merecemos. Y lo hizo para pagar por nosotros, para salvarnos, para ganar la vida eterna para nosotros. Piensa Dios en ti. Te tomó en cuenta Dios. Si, te tomó en cuenta cuando te encontró cuando estabas perdido en pecado. Y mediante el poder de la palabra de Dios, obró fe en ti y te hizo una de sus amadas ovejas. Te toma en cuenta tanto que escribió tu nombre en su libro de vida eterna. Dios tiene tus cabellos contados. Te cuida mejor que una gallina podría cuidar a sus pollitos. Te cuida mejor que una osa cuidaría a sus cachorros. Sí, aún mejor que la mejor madre humana podría cuidar a sus hijos. Así de cuidado Dios te protege, te alimenta y provee por ti. A veces te sientes olvidado, perdido entre la bola de la gente en el mundo. A veces te sientes que nadie te toma en cuenta, que a nadie le importas. A veces te has sentido que hasta tus seres queridos se han olvidado de ti. Todos nos sentimos así a veces. Pero hermano o hermana, en la fe siempre recuerda esto. Tú eres valioso, eres precioso en los ojos de Dios. Dios, la Biblia dice, te creó de una forma única y especial. Te hizo una creación maravillosa, nos dice la palabra. Dios, 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 te toma en cuenta tanto que sufrió cruelmente por ti para que tú pases una eternidad con Él en el cielo. Más que tomarte en cuenta Más que pensar en ti Él te ama Más de lo que podrías imaginar Que Dios te bendiga Más que tomarte en cuenta